A propósito de este tema, varios accidentes de tránsito se han registrado durante este fin de semana en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Afortunadamente no se registraron víctimas. Veamos. La madrugada del sábado este vehículo se volcó en la avenida Pedro Menéndez Gilbert al norte de Guayaquil. Según el parte de la ATM, en el desvío hacia la terminal terrestre, al conductor le patinó la llanta, lo que habría provocado el accidente. El chofer fue trasladado a una casa de salud. Al parecer el conductor de este auto habría sido víctima de la escopolaridad. Como le robaron todas sus pertenencias, pierde sus facultades totales y se choca contra un taxi a la altura de Muel del Sol, en la avenida Juan Tancamarengo. El exceso de velocidad habría sido la causa por el cual este vehículo se volcó en la vía Salitre, Guayaquil. Agentes de la CTE procedieron a retirar el carro y además a limpiar la calzada. El chofer se dio la fuga. En el norte de Guayaquil, en la ciudad de Las Auses 8, el conductor de este carro perdió control y se estrelló contra un poste de alumbrado público. De igual forma se registró en el sur de la ciudad, en Los Ríos y Argentina. El chofer de este carro se pasó el disco pare y se vio contra un cerramiento, informó Carlos Julio Gurumendi.